A través del concurso Dibujando la Democracia, el YECRO promociona la educación cívica y educativa en Quintana Roo en diversos sectores de la sociedad y ciudadanía quintanarroense, siendo la niñez y las juventudes los que merecen una atención y esfuerzos institucionales. Los niños a través de la expresión artística manifestaron su percepción con respecto a la democracia y la educación cívica en Quintana Roo, lo que causó sorpresa en el jurado calificado por la calidad de dibujos de los niños participantes, pues la mayoría reflejan una gran creatividad y dedicación para plasmar en el papel su forma de ver la democracia. El primer lugar fue para Sally Faride Alamia Haddad del municipio de Otompe Blanco con su dibujo denominado Floreciendo la Democracia, quien fue ganadora de una laptop. El segundo lugar fue para la niña Arlet Samantha Padlara del municipio de Bacalar con su dibujo nominado El Futuro a Nuestras Manos, quien fue ganadora de una tableta electrónica. El tercer lugar fue para el niño Ian Faride Escalante Chávez del municipio de Otompe Blanco con su dibujo nominado La Democracia en Acción, quien fue ganador de una tableta electrónica. Los ganadores se tomaron la fotografía de recuerdo con boletín. La botaga del IECRO que estará motivando e invitando a toda la ciudadanía a ejercer su derecho al voto el próximo 6 de junio. Lo plasmado por las niñas y niños en los dibujos es un claro ejemplo de cómo perciben ellos la democracia. Soy Diego Gil Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!